Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos, Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a sacar los arganos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante de la lectura. Luego vamos a completar con Baraja Rider White Holograma. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y un consejo de Lenormand, del bujito. Así tenemos mucha más data y saca esa conclusión final siempre espectacular. Ok, Acuario, como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Bien, te recomiendo que veas el video de la lincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tú sos luna y ascendente son Acuario, claramente este video es para vos. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Desclegamos con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com Vamos a desplegar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Vamos por acá arriba. ¿Qué harán al respecto? Muy bien. Vamos a sacar ahora Consejo Ocho. Esto. De momento a momento. La transigencia. Lo ponemos acá. Y ahora sacamos el enorme. El zorro. Dejamos acá. Ok. Vamos a empezar con tu interpretación Capri. Para esta primera semana de marzo 2020. Ok. Primero y principal. Voy a decir los signos involucrados que veo en la lectura. Igualmente ya con que seas acuario. Claramente esto es para vos. ¿Sí? Bien. Ok. Leo. Aries. Pisces. Scorpio. Sagitario. Ok. Bueno. En cuanto a los sentimientos. Me sale la carta del triunfo que es el arcano mayor del carro. Y es una carta que habla mucho sobre querer dar rienda suelta a los sentimientos. ¿Sí? Querer expresar. Tomar las riendas de la situación. Si querés hablar de un tema, bueno, hacerlo. Desahogarse. Expresarse. ¿Sí? Y acompañada con el 5 de bastos que habla mucho sobre las ganas que tiene esta persona de expresarte lo que siente y de pasar un momento inolvidable, de celebrar, estar juntos otra vez. Entonces, el caballo de bastos, ¿sí? Mucha energía de bastos. Podría ser capricornio también. El caballo habla mucho sobre también luchar por el alelo del corazón que tiene esta persona. ¿Sí? Por momentos se retrae y claramente esos inicios parecen eternos. Pero, bueno, su corazón claramente tiene un alelo muy fuerte que es la reconstrucción, reconciliación y poder enfocarse en hacer algo mucho más interesante. ¿Sí? En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de la pasión. Y, por ejemplo, esta carta que habla mucho sobre alejarse invertida, que es el 8 de copas y la sota de espadas, el 10 de oros. Bueno, tiene un apego emocional muy grande hacia vos, está súper claro. donde claramente su mente te dedica pensamiento durante el día varias veces, donde claramente habla sobre, bueno, que más allá de que quizás vos lo bloqueaste de sus redes o él te bloqueó lo que fuese, ¿sí? Esta persona por momentos de te desbloquea, tiene cuentas falsas donde te stalkea o te espía en las redes sociales y sabe de vos, sabe de tu vida. Eso está súper claro. Me sale con infidelidad súper marcada en la lectura, ¿sí? Uy, ¿cómo se cae esta carta? Ahí está. Y la infidelidad habla mucho sobre algo que pasó en el pasado. Si en este momento sigue estando con esa persona por la cual se fue infiel, es como algo súper pasional que no tiene connotativa amorosa, ¿sí? En el caso de que fue algo que pasó en el pasado, bueno, habrá que ver si todavía, si estás dispuesta o dispuesto a perdonarlo, ¿no? Porque sería como la condición principal para que ustedes vuelvan a construir. Y, bueno, es una mente que claramente piensa en lo que es el tema de dar y recibir de manera recíproca, ¿sí? Donde se dé una comunión, donde puedan ambos expresarse sin tener miedo al rechazo. Es como un pensamiento, por un lado, súper lindo porque esta persona, más allá de que, bueno, le embarró en su momento, está arrepentida y le encantaría volver a conectar otra vez. Le encantaría. Acuario, acciones a futuro. Me sale el rey de espadas invertido. La única carta invertida. Después me sale la torre, el colgado y el as de bastos. Bueno, a ver, un mensaje muy fuerte. Esta persona se ve que en su momento estuvo muy cerrada con su decisión. Estuvo súper hermética, como que es blanco, negro. Bueno, negro. ¿Sí o no? No. Súper cerrada. Pero ya me salió invertida ese bloqueo. Y al salirme de la carta del colgado, me habla que ahora está viendo las cosas desde otra visión, otra perspectiva, otro ángulo. Empezó a darse cuenta que ahí había más grises de los que pensaba. Y, bueno, al salirme de la carta de la torre, me recontra cierra la lectura porque la torre habla sobre algo que soltás, que sacás, que dejas, que evolucionás, que más allá de que haya terminado esa relación, ya está. No van a volver a tener la misma relación otra vez, dos veces, no se puede. Van a volver con cambios, está súper claro. Y independientemente de que la torre haya caído, estos dos individuos siguen cayendo, siguen cayendo, no están en el piso tirados. Eso es porque sostienen aún el sentimiento. Sostienen aún lo que los unió y realmente se ve que fue algo súper fuerte porque el rayo que cae en la torre es devastador. Y así se habrán sentido. Como dije antes, se ve una persona arrepentida, una persona que realmente le gustaría volver con vos, que le encantaría. Pero, bueno, ve una pared prácticamente. En las cartas Oyo Zen me sale momento a momento y la transigencia. Yo creo que es como importante, digamos, valorar quizás lo que viene más relacionado al tema espiritual, a la evolución. No tanto a lo material, lo carnal, lo que dura poco. Yo creo que momento a momento se van a ir dando las cosas entre ustedes, que es algo que paso a paso, digamos, es volver a edificar en cimientos más sólidos. Y, bueno, es una persona que claramente quiere darte todo y ve en vos un par, un alma, una alma gemela. Algo que necesita para su vida, ¿sí? Y que, bueno, más allá de lo que pueda llegar a demostrar esta persona, por dentro hay mucho más. Hay mucho más. Yo no te digo que te oculte cosas, sino que lo que no te cuenta son más que nada lo que es sentimientos, proyección a futuro. Y, bueno, eso es algo que se va a ir dando momento a momento. Bien. Y, bueno, claramente, Acuario se ve que esta persona está pasando por una etapa donde tiene muchas ganas de que haya comunicación. Muchísimas ganas. Y veo cartas de comunicación y de acción. Así que, si tenemos que decir si va a haber acción a futuro, yo creo que es un sí. Porque las de bastos me hablan sobre el inicio. El inicio de algo, de una pasión, de una relación, de una comunicación. Algo muy power. Algo que les mueve el piso a ustedes, ¿sí? Y, bueno, ese inicio, eso power, claramente con el tiempo vas a saber si esta persona te gusta con sus nuevas mejoras, ¿no? O sus nuevas cosas, su nueva vida. No sé cuánto tiempo hace que estás separado o separada, pero yo lo veo muy orientado para una ruptura que ya tiene un tiempo de gestarse. En el caso que fue hace poco lo que se me vino a la mente para decirte que tenés paciencia porque acá tiene que pasar agua. Agua que se lleve lo malo, abajo del puente, ¿sí? En la carta Oshosen, el zorro, ¿bien? Vamos a ponerlo acá. Bueno, tiene un mensaje súper claro y se recontra molda a lo que estuvimos hablando, obviamente. Habla mucho que, más allá de que quizás vivas aventuras sexuales, ¿no? Bueno, porque tu relación ya terminó. O la otra persona viva aventuras sexuales. En el fondo saben dónde está su corazón, ¿sí? Y que, aunque aún guarden restos de dolor del pasado, todo eso sirvió de aprendizaje, ¿sí? Así que, la próxima vez que ustedes conecten, ya no van a tener que afrontar situaciones que traían daño y toxicidad. Es algo superado, prueba superada. Así que, bueno, Acuario, se ve realmente de movimiento, mucha acción. El haz de bastos es algo que haces con éxito. El inicio de algo nuevo. Una nueva comunicación, puede ser. No es algo que se va a dar súper rápido, ¿sí? Pero, bueno, va de a poco. Pero, se ve que es súper edificante, Acuario. Dejame en los comentarios qué opinás de este video. Acá abajo del video tenés la opción de contarme si conectaste conmigo. Mientras que sea con respeto, obviamente, lo dejo en el chat. Acuario, muy prometedora tu lectura, la verdad. Estoy viendo cartas de ganas que tienen ambos dos. Así que, yo creo que es probable que muy pronto tengas noticias. Esta persona, si es que estás en contacto cero. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa esa campanita. Compartí algún acuario o acuario que conozcas. No te olvides de darme ese apoyo con tu like. Te recomiendo que veas los videos que voy subiendo de características positivas y negativas de todos los signos. Acá te pincho la lista de reproducción. Y bueno, nos vemos muy prontito, Acuario. Gracias por tu apoyo, por tus vistas, por tus likes, tus mensajes que son buenísimos y un montón. Nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja, Marzo 2020. Hasta luego.